Música Paso las noches pensando en ti, extrañándote, mi cuerpo pide que vuelvas a mi Dame una noche, dame una noche, quiero otra noche Paso las noches pensando en ti, extrañándote, mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche, quiero otra noche Desde que estuvimos juntos no he podido verte, amor te necesito déjame tenerte Sentir tu cuerpo junto al mío y complacerte, y amarnos extasiados en un viaje de placer Tan solo necesito una noche como aquella suerte que este hombre me da por mí Deseándote, esperándote, adorándote y extrañándote Deseándote, esperándote, adorándote y extrañándote Tan solo necesito una noche como aquella Vuelve que este hombre me da por mí desesperada Paso las noches pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche, dame una noche, quiero otra noche Paso las noches pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche Quiero otra noche, dame una noche, dame una noche, dame una noche, dame una noche Como aquella vuelve que este hombre me da por mí desesperada Extrañándote, extrañándote Extrañándote, mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche, dame una noche, dame una noche, quiero otra noche, quiero otra noche Tu morero con sentimiento Quiero otra noche Y en otra noche